¡Gracias por estar viendo Telemundo Las Vegas! Telemundo La jornada de compras más importante del año ¿Cómo les fue a los consumidores y cómo le irá a la economía? El gobierno y legisladores demócratas estudian un nuevo plan para crear empleos Solo dos días para las elecciones en Honduras y solo dos candidatos con posibilidades de triunfo Le contamos quiénes son unas becas para hispanos que han permitido a muchos romper la barrera del idioma y triunfar Y ahora, Noticiero Telemundo Sustituyendo a Pedro Cepce, José Díaz Balán Muchísimas gracias por dejarnos ser parte de su tarde Hoy es el llamado Viernes Negro Día clave para los negocios, para los consumidores y para la economía Los primeros reportes indican que muchos compradores usaron dinero en efectivo y tarjetas de débito en lugar de las de crédito Después de un año de gastar solo en productos básicos y necesarios Muchos consumidores aprovecharon las ofertas en las tiendas para adquirir televisores y juguetes Entre otros productos también habrían aumentado las ventas por internet Y precisamente Carlos Botifol fue a las tiendas para tomar el pulso de lo que pasó en este día de compras tan importante Como si fuera un evento olímpico, la estampida de los compradores empezó a la madrugada La fila ya llevaba horas cuando este local de Toys R Us en Times Square de Nueva York abrió a la medianoche En Los Ángeles, tan pronto terminó de comer el pavo de Acción de Gracias Evelyn Luna se fue directo a las tiendas con sus hijas Bueno, la tienda Hollister que siempre tiene 30 dólares las blusas, hoy están a menos de 12 dólares Los más aventureros encontraron los descuentos más espectaculares de algunos de los productos con más demanda Como televisores de alta definición de 50 pulgadas por 600 dólares o GPS por 60 El juguete más popular de esta temporada, el hamster Susu, rápidamente se agotó en muchas tiendas Todavía más producto, este año los descuentos son más grandes pero hay menos productos Con las ventas bajando casi todo el año, estos son días críticos para los comerciantes Y también para la economía en general, que tanto depende de lo que se gasten los consumidores Las ventas del 2008 fueron las más débiles en décadas La buena noticia es que hoy se está viendo a más compradores La gran pregunta es si estarán dispuestos a desembolsar sus dólares Hay que comprar lo que se necesita, no lo que no se necesita O sea, cauteloso Cauteloso, claro La mayoría con quienes hablamos pretenden gastar lo mínimo Sí, porque yo ahorita he comprado pero poquito lo necesario nomás Porque ahorita está muy difícil la situación Y los consumidores se cuidan no solo de gastar menos, sino también de cómo gastar Muchos con la ayuda de la tecnología Una encuesta señala que alrededor del 69% de los consumidores Están usando sus teléfonos inteligentes como iPhones para ayudarlos a hacer sus compras Especialmente los más jóvenes como Fernando Soto Miro las ofertas que tienes, voy a usar y cuánto por ciento va a ser descuento de las ropas Edwin Cruz es otro que ya no va de compras sin su teléfono Para conseguir cupones, ubicar las tiendas y las rebajas más sensacionales El iPhone que tengo, voy al internet y pongo ofertas que hay en especial y ahí me guía a dónde ir Con descuentos que en muchos casos superan el 50% Este parece ser un excelente comienzo de temporada para el comprador En Glendale, California, Carlos Botifol, Telemundo Aunque técnicamente la recesión ha terminado, millones de personas continúan sin trabajo Ahora hay reportes de que el presidente Obama está considerando un nuevo plan para incentivar la creación de empleos Y Lori Montenegro tiene todos los detalles Hoy millones madrugaron para ir a las tiendas buscando ofertas Pero José Rosales salió a primera hora a la casa de un trabajo Y esto sigue así, yo creo que vamos a tener que regresar a nuestros países Porque esta cosa no es como el sueño que uno viene buscando Palpando la frustración del pueblo con el desempleo y con los planes económicos Que han aumentado el déficit a niveles históricos El Congreso y la Casa Blanca buscan nuevas opciones para acelerar la creación de empleos Durante una reunión con su gabinete esta semana El presidente Barack Obama dijo que no podían conformarse Y tenían que continuar tomando pasos para que la economía se encamine Este nuevo esfuerzo puede ser una señal de admisión Que el paquete de estímulo de 787 mil millones de dólares implementado en febrero No será suficiente para enfrentar un desempleo que ahora llega al 10.2% Aunque no todo el dinero de ese plan ha sido distribuido En esta agencia, Brenda Rosario ayuda a las personas a encontrar trabajo Es también difícil, no hay plaza, gente no está cogiendo a nadie para trabajar Porque no hay nada moviéndose Entre las opciones que considera el gobierno estarían destinar fondos a proyectos de reparaciones de carreteras Préstamos a pequeños negocios e incentivos a las empresas que fabrican sus productos en Estados Unidos Pero este economista también señala que además de invertir en infraestructura para crear empleos Reducir impuestos puede ser de gran ayuda Probablemente la manera más efectiva de crear empleos permanentes Es la de una reforma de carácter fiscal Que disminuya los impuestos corporativos Los impuestos sobre los dividendos Los impuestos sobre la ganancia de capital Los mismos impuestos de plantilla Tanto al trabajador como al empleador Impuestos también dirigidos a estimular la inversión Y de cara a las elecciones congresionales del 2010 Muchos demócratas admiten que sería importante Ponerle atención a la principal preocupación de los estadounidenses La economía y los trabajos En Washington, Lori Montenegro, Telemundo La policía en la Florida busca a un sospechoso De disparar contra familiares y amigos en una escena de acción de gracias Cuatro mujeres, incluyendo una niña de seis años y una embarazada Fallecieron, una quinta víctima está herida Según los testigos, Michael Merigue Salió de la fiesta, regresó para efectuar los disparos El famoso golfista Tiger Woods fue dado de alta del hospital hoy Luego de estrellar unas horas antes su vehículo Contra un hidrante de los bomberos Y un árbol junto a su casa cerca de Orlando en la Florida Del reporte policial se desprende que Woods iba solo Que no había bebido y que no iba a alta velocidad Su esposa lo ayudó a salir del auto Rompiendo una ventana del automóvil con un palo de golf Hoy en México comenzaron a suministrarse las primeras vacunas contra la gripe H1N1 Raúl Torres nos explica quiénes fueron los primeros en recibirlas Buenos días, vamos a aplicar su vacuna Es solo un poco de dolor en un pequeño pinchazo Pero es la mejor defensa contra el virus H1N1 Que ha provocado en el mundo más de 7 mil 800 muertes En México comenzó la vacunación Muy importante por seguridad Porque nosotros estamos en contacto directamente con nuestros pacientes Los primeros vacunados serán todo el personal de salud del país Elizabeth es enfermera de este hospital público Y ella misma ha atendido varios casos de personas enfermas por la nueva gripe Estamos en un brote muy excesivo Entonces es importante aplicársela Es dolor local Enrejozcimiento Entre la población el temor a las reacciones por la vacuna comenzaban a crecer Sin embargo hoy los médicos dicen que las reacciones serán mínimas Tiene el mismo río que la vacuna estacional en relación a la zona adversa Depende ya del factor inmunológico personal La primera remesa de vacunas que llegó a México fue de 850 mil Pero se espera que se alcancen las 20 millones de vacunas Que serán aplicadas a la población en general Y es que en este país se cuentan más de 64 mil infectados por el nuevo virus Y 573 muertes hasta este momento El pasado mes de abril la Ciudad de México se paralizó Fueron los días del brote de la nueva gripe que surgió aquí en México Luz María está en la última etapa de su embarazo Es parte del grupo de mayor riesgo Por eso se vacunó Por ella y su hijo Daniel que está por nacer Muy importante Por mí, por el bebé y por todos los que me rodean Según las autoridades, la epidemia está bajo control Esto era lo que estábamos esperando Nosotros mencionábamos que podíamos llegar a tener un millón o más de casos Y mientras el resto de la población espera ser vacunada La mejor vacuna sigue siendo lavarse las manos Y cubrirse la boca al estornudar o toser En México, Raúl Torres, Telemundo Tan importante que las mujeres embarazadas especialmente reciban esta vacuna Vamos a nuestra primera pausa por hoy Pero al volver los retos y las propuestas de los candidatos a la presidencia de Honduras Estamos ahí con nuestro enviado especial Además, ¿Quién es culpable por dejar entrar a esta pareja sin invitación a la Casa Blanca? ¡Qué horror! ¡Ay, manjarrés! Es la última vez que va a dormir Se huele el peligro Y esta noche Ellas vienen en camino El destino no se puede parar Aparecerán apenas dos victorinos mueren La muerte está muy cerca Adelante ¿Quiénes serán los elegidos? Es para ofrecerles un delicioso desayuno Muchas gracias Los victorinos Esta noche, 19 Centro, por Telemundo En Lowe's encuentra regalos a precios bajos todos los días Comparte la magia de la Navidad Lowe's, juntos mejoramos su hogar El evento etiqueta roja de Cherry está aquí Busca el rojo y encuentra tu ahorro en tu concesionario Chevy Ahora con 0% de financiamiento por 72 meses para compradores calificados en el auto La crossover o la camioneta del 2009 que tanto has deseado Y durante estos días festivos, escoge Chevy y ahorra en grande Busca el rojo y encuentra tu ahorro en tu concesionario Chevy Hay que evolucionar compadre, para eso venimos a este país Llama ya y cámbiate a DirecTV más para que te acerques más a tu México Con más canales mexicanos que nunca Además, la exclusiva programación de Centroamérica TV y Telecentro Que te trae programación de toda Centroamérica Y los mejores y más excitantes partidos de fútbol en vivo Con paquetes desde solo $29.99 al mes por 12 meses Menos de un dólar al día Y la instalación profesional básica hasta cuatro habitaciones Es gratis, esto sí que es ahorro Llama ahora mismo y cámbiate ya a DirecTV más Está sucediendo en todo el país En toda nuestra línea El evento fin de año de Nissan de la A a la Z Celebrando el diseño ganador El auto del año Los de mejor compra Y calidad de la A a la Z Recibe hoy un bono festivo en Altima y Máxima Además de las ofertas existentes 500 dólares en el nuevo Altima O mil dólares en Máxima Apresúrate, el bono termina el lunes En Honduras quedan dos días para los comicios En los que no solo está en juego la presidencia Sino la salida a la crisis Provocada por el derrocamiento de Manuel Zelaya En Tegucigalpa Está nuestro enviado especial Iván Manzano Adelante Iván ¿Qué tal José? Todo está listo aquí para las elecciones presidenciales Aunque son cinco los partidos Que corren por la casa presidencial Dos son los que tienen mayores posibilidades El Partido Liberal y el Partido Nacional El candidato liberal Elvin Santos Tiene 46 años Y es ingeniero civil Era el vicepresidente de Manuel Zelaya Pero había renunciado Antes de su derrocamiento Propone un plan de seguridad integral Y cero impunidad Y la generación de empleos En el interior del país Con la ayuda de las municipalidades Nuestra intención y nuestro propósito Es saltar esta crisis Enfrentarla con suficiente solvencia Como la tenemos Para construir un nuevo país Por su parte Porfirio Lobo Conocido como Pepe Lobo Tiene 65 años Es graduado en administración de empresas Y presidió el congreso Entre el 2002 y el 2006 Propone seguridad Crecimiento económico Y reducción de la pobreza Entre otros Si el día domingo El pueblo hondureño Me elige Como su presidente De inmediato Y no es un proceso De diálogo Que sea amplio Que incluya A todos los sectores Para lograr un gran acuerdo nacional Que me permita Ser un gobierno De unidad nacional Estas son unas elecciones atípicas El verdadero reto Para ambos candidatos Es devolver a Honduras Confianza y tranquilidad A pesar de la crisis Que inició el 28 de junio Con el derrocamiento de Zelaya Este analista No duda de la legalidad De los comicios Hay que separar Clara y precisamente Lo que es El acontecimiento Del 28 de junio De las elecciones Que están programadas Cuya fecha está determinada En una ley especial Y que responden A un mandato De la constitución Mezclar una cosa Con la otra Es una visión Perversa Aviesa Y malintencionada De la realidad Pero este representante De Amnistía Internacional Dice que Una cosa son las elecciones Y otra Los atropellos Cometidos Durante la crisis Por los cuales Nadie está preso Hay personas Que han sido muertas Hay personas Que han sido heridas Hay personas Que han sido encarceladas Que han sido Acusadas De sedición Por expresar Sus ideas Y digamos Su oposición Y la violencia Continúa Una mujer Resultó herida Cuando desconocidos Detonaron Un explosivo En un bus En la ciudad De La Ceiba Mientras Esta mañana En la plaza central De Tegucigalpa Dominada por la estatua Del prócer Francisco Morazán La gente Estaba dividida Como ciudadano Hondureño Pues tengo que Ejercer mi Surragio Yo no voy a votar Porque no No me siento seguro Mientras Este pastor evangélico Cambiaba su prédica Ya vienen las elecciones Vaya a votar Porque si usted No va a votar No es ciudadano José Pero la división No solo es aquí En Honduras Lo que pasa En este país Tiene dividido Al continente Americano Las elecciones Son apoyadas Y respaldadas Por países Como Estados Unidos Costa Rica Y Perú Pero no del resto De países Del hemisferio Vuelvo contigo José Iba Manzano Muchísimas gracias Por su reporte Directamente Desde Tegucigalpa Y con eso Vamos a otra Breve pausa Pero más adelante Veremos como Un videojuego Se ha convertido En un útil Recurso Para rehabilitación Además Sueños Convertidos En realidad Gracias A un fondo De becas En breve Él tiene mucho Que ofrecer Pero ellas Enfrentan Un gran obstáculo Para poder conquistarlo La suegra Está dura Hija 12 Corazones En breve A las 7-6 Centro Por Telemundo Es Navidad Tiempo de comprar Busco el mejor precio De esta ciudad Además de dinero Tiempo quiero ahorrar Y más tiempo En familia pasar Ya no buscas Ya no buscas más Ofertas navideñas Walmart Presenta su promesa De precios garantizados Te prometen precios Inmejorables Todos los días En todos tus deseos Navideños Y si encuentras Un precio más bajo Anunciado Te lo igualan La Navidad Cuesta menos en Walmart Ahorra más Vive mejor Walmart 7 de cada 10 hombres Prefieren las fragancias De Degree Sobre la fragancia Líder de Old Spice Desodorante Degree Men Fragancias extraordinarias Titulares y más Curse Live El programa más divertido De deportes Telemundo Invitados Análisis polémica Y mucho entretenimiento Con Karim Bendimuro Y Edgar López Titulares y más Curse Live Todos los jueves y viernes A las 11.35 10.35 Centro Por Telemundo Da el primer paso Para tener casa Con Welfargo Asiste gratis Al taller informativo Para compradores de casa El martes 15 de diciembre De 12 del mediodía A 8 de la noche En Soundstown Live Inscríbete hoy mismo Llamando Al 1-800-405-8067 O visitando www.welfargo.com Diagonal inscribirse Reúnete con asesores Hipotecarios Que te ayudarán A entender Cada paso del proceso Inscríbete gratis En el taller informativo Para compradores de casa Te esperamos Con una sola fotografía suya Que salga Lo pueden reconocer Un descuido Podría arruinarlo todo Estoy nervioso No estoy coordinando Hermano Estoy mal No sabe el diablo Esta noche A las 8-7 centro Por Tremundo El servicio secreto Admitió su responsabilidad Al permitir que una pareja En busca de promoción Para un reality show Ingresara el martes A la Casa Blanca Sin invitación A una recepción En la que además De codearse Con cientos de invitados Hoy se confirmó Que también estrecharon La mano del mismo Presidente Obama Pero aparte de ese error Lo que aún no está claro Es de qué manera Michael y Tarek Salahi Mintieron o engañaron A los agentes Dependiendo de eso Podrían ser objeto De una investigación Criminal Para navidad Muchos niños Seguramente Le van a pedir A papá Noel O santa Que les traiga Un videojuego Pero Para algunos hospitales Del país Los videojuegos Se están utilizando No para jugar Sino para rehabilitar Ha servido bastante Ayuda Es un poco difícil Para balancearse En los pies Pero ayuda bastante Miguel Yepes Cinturón negro De karate Quien hace nueve meses Tuvo una cirugía De rodilla Ha recuperado El equilibrio Y la fuerza De su pierna Gracias a una terapia Revolucionaria Un videojuego Y no tiene que uno Estar en lo mismo De cargar pesas Ni nada de eso Sino que Es algo divertido El hospital Miami Jackson Tiene uno de los centros Más avanzados De rehabilitación física Para personas Con discapacidades motrices Hace poco Comenzaron a utilizar El videojuego Wii Tiene cosas Como para balance Tiene también Un programa de yoga También para hacer Aeróbicos Entonces pues uno Lo puede usar Para muchos Diferentes tipos De pacientes Ahora tenemos Unos pacientes Y estamos usando Los problemas Ortopédicos El plomero Reinaldo Martínez Fue operado Recientemente De la rodilla Y acostumbrado A los ejercicios Tradicionales De recuperación No estaba muy seguro De que un videojuego Podría ayudarlo Como un juego Me va a ayudar A repararme Y cuando nosotros Lo pesamos Empezó a ayudar Mucho En corto tiempo Dice Ha visto una mejoría Sustancial Yo creo que En paso a paso Empieza a ayudar Cuando lo pesé Me encantó mucho Fui y compré uno Y la señora mía Estaba diciendo ¿Por qué estoy comprando Un juego de nene? Pues yo tengo 44 años Y esto es para los jóvenes Y también ha experimentado Otra ventaja Al utilizar el Wii Con su esposa En casa Ahora nosotros dos Para perder peso Nosotros lo estamos usando Los terapistas físicos Dicen que ven resultados Sorprendentes Con el videojuego En todo tipo De pacientes El balance También en el pasado Hemos usado Con pacientes Con derrames cerebrales Balance También con ellos También la coordinación De los ojos Con las manos Digamos Es que eso del Wii No es tan fácil La policía En Miami Mientras tanto Dice que esta mujer Quiso cubrir un error Con otro mucho más grave Claudia de la Rosa Llegó tarde al trabajo Y por su culpa Su jefe Perdería su vuelo A Honduras Para remediar el problema No tuvo mejor idea Escuchen esto Que denunciar la existencia De una supuesta bomba En el avión Que abordaría su jefe Aunque logró Retrasar el vuelo Fue arrestada De ser hallada culpable Pasará una larga temporada Tras las rejas Para triunfar En la vida No cabe duda Que lo más importante Proviene del esfuerzo personal Pero la mano Que algunos nos tienden Pueden ayudar A hacer el camino Más corto Y llegar más alto Y Solda Peguero Tiene el informe Hay muchos hispanos Que vienen acá Y no hablan inglés Y creen que Por obstáculos así Que enfrentamos nosotros Tal vez no podamos llegar A unos lugares altos En negocio En academia En gobierno En donde sea A los 14 años Edgar Figueroa Llegó aquí de Guatemala Sin hablar una palabra De inglés Pero con dedicación Y la ayuda del fondo De becas Para estudiantes hispanos Logró su sueño De convertirse En ingeniero Hoy Director ejecutivo De la empresa Wi-Fi Alliance Casi le debo todo A estas becas Porque la recibí En ese punto crítico Durante la gala anual Del fondo de becas Conocido en inglés Como el Hispanic Scholarship Fund Conocimos a hombres Y mujeres Que con su ayuda Han podido alcanzar Sus metas Entre ellos La doctora Sandra Hernández La primera hispana Que dirigió El Departamento De Salud Pública En San Francisco California Y una de las pioneras En la lucha Contra el virus Del Sida Para mí Mucho orgullo De poder hacer Mi parte En esta enfermedad Entre los exbecados Encontramos a Edgar Sandoval Que en el 82 Llegó a Nueva York Con 50 dólares En los bolsillos Y ahora Es un alto ejecutivo Lo más importante Es poder decirle sí A sus sueños Y a sus aspiraciones De completar Una educación universitaria Y no quedarse atrás Por falta de dinero Porque realmente Que la beca Me ayudó mucho A transformar mi vida En Nueva York Isolda Peguero Telemundo Y para más información Visiten nuestra página De internet Telemundo.com Momento de nuestra Última pausa por hoy Pero en instantes Toluca y San Luis Un juego crucial Del fútbol mexicano Un adelanto En minutos Este segmento De noticiero Telemundo Fue presentado Por la Ford F-750 Pues sí Te despiertas pensando En trabajar duro Para construirte un futuro Para eso necesitas Una camioneta Con la mejor capacidad De carga de su clase Y con un avanzado Sistema de control De balanceo Del remolque estándar Porque no piensas Volver con las manos vacías Y ahí está La Ford F-150 De regreso a casa Sonríes al saber Que la sede De tu camioneta No vaciará tu tanque No es solo una camioneta Es la Ford F-150 Hola mamá, papá Qué lástima Que no los encontré Solo llamaba Para desearles Una feliz navidad Y platicarles Que al final Sí pusimos Un par de adornitos En la casa Fuimos a Home Depot A comprar dos, tres cositas Y un arbolito pequeñito Qué lástima Que no pudieron venir Este año Feliz navidad En Home Depot Rebajamos los precios En decoración Para que tu casa Esté preparada ¡Sorpresa, hija! Porque la navidad Está llena de sorpresas Home Depot Haz más ahorrando Hola, soy Miguel Aguirre ¿Por qué deberías hacer hoy Tu consulta on your site? Imagínate que en esta balanza Tienes dos pólizas de seguro Las canicas en cada plato Son tu cobertura Para ahorrarte dinero Algunas compañías Pueden añadir o quitar canicas Sin conocer tu situación ¿Protección para la piscina? Tú no tienes piscina Así que no necesitas esta ¿Y si ya terminaste De pagar tu auto? Puede que esta tampoco Ni esta Porque no quieres Un auto rentado En caso de accidente Pero tu hijo Está comenzando a manejar Esta sí Que la otra póliza no tiene ¿Ves? Así te ahorramos dinero Sin sacrificar Ni la protección Ni la cobertura Que necesitas Por eso solo En Nationwide Insurance Creamos la consulta On your site Llama ahora Al 1-888-490-1551 Y con unas cuantas preguntas Juntos Sabremos si necesitas Todas las coberturas O no Que no se te bote la canica Soy Miguel Aguirre Y Nationwide Está de tu lado Nationwide está de tu lado Kirao Un doctor Kirao 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 Kirao